que portaban droga fueron detenidos en Durán, provincia del Guayas. Los emprendidos tenían en su poder gran cantidad de sobras de marihuana y cocaína, además de armas de fuego. Veamos. En esta ocasión ingresaron a varias viviendas a la etapa 3 y 5 del recreo, de forma simultánea. El trabajo que realizaron agentes de investigación determinó que por estos sectores se expendía droga al menudeo. Y aquí capturaron a dos hombres, en otra casa a una mujer, acusados de dedicarse al microtráfico. Una de las personas se encuentra ya con antecedentes, esto ya se encuentra con conocimiento de fiscalía y también se encuentra con cadena y custodia. Se encontraron estos indicios, gran cantidad de dinero en efectivo, dos armas de fuego, cajas de municiones y cientos de sobres de marihuana y cocaína. La policía nacional va a continuar con el tema de allanamientos, vamos a hacer registros a vehículos, registros a personas, vamos a estar en los sitios más importantes de la ciudad para lograr estos buenos resultados de policía nacional. Los gendarmes indicaron que por lo encontrado estas personas no solo expendían o comercializaban la droga, también podrían estar relacionados a otros delitos. Ahora por todo lo decomisado a estos ciudadanos, los trasladarán en las próximas horas a una unidad judicial en una audiencia de formulación de cargos, informó Charlie Pisa.